Bueno, buenas noches a todos. En este momento queremos grabar un video con una alabanza, que es una alabanza muy enfocada a la situación que estamos pasando. Y la alabanza se titula Principio de Dolores. Vamos a ver si nos sale esta alabanza. Vamos a ver esta alabanza. La gente se aflige porque oye noticias de tantas maldades. Pasan terremotos, hambres, pestilencias en muchos lugares. ¿Por qué preocuparse si estas son señales de que Cristo viene? Lo que yo aconsejo es que se preparen antes de que Él venga. Principio de Dolores, Cristo lo anunció, oiréis de guerras, hambres, pestilencias. Principio de Dolores, Principio de Dolores, Cristo lo anunció, oiréis de guerras, hambres, pestilencias. Principio de Dolores, Amados hermanos, estemos alertas, porque Cristo viene. Porque de repente, si oirán trompetas, hallan el espacio. Principio de Dolores, Cristo lo anunció, oiréis de guerras, hambres, pestilencias. Principio de Dolores, Principio de Dolores, principio de Dolores, Cristo lo anunció, oiréis de guerras, hambres, pestilencias. Principio de Dolores, Amados hermanos, estemos alertas, porque Cristo viene.